El segundo saque te va a llevar al interior del último torneo del año que por suerte se disputa en Buenos Aires, es la Copa Topper. Voy camino a buscar a nuestra productora, Soledad Jiménez, para grabar todo desde adentro como siempre, así que no te lo podés perder, la Copa Topper vivila con nosotros en segundo saque, desde adentro como siempre. Vamos a quedar siempre con un idiota, boludo. Chucho nos está esperando. ¿En dónde? En Buenos Aires. Bueno, vamos. Vamos. Llegamos al Buenos Aires London Club. El club símbolo. Acá se formó Guillermo Villa, gente. Soledad Jiménez, estamos llegando a la creme de la creme de tenis argentina. Vení, vení. Y parame, pongo un costadito. ¿Dónde nos tenés? Nosotros no somos locales todos. Es el portero del Buenos Aires, el que nació, no sé, el nació ahí atrás. ¿Hace cuántos años te trabajaste? 24 años. ¿24 años? O sea, acá los viste pasar a todos, porque vienen todos a entrenar aparte. Todos. ¿Quiénes son los que tienen mejoras? Te acabo de decir, ubicados, me saludas siempre, buenos pibes. No, no, hay muchos, hay muchos que saludan. Me encantan los negros. ¿Hay algunos que somos negros? Sí. Para mí, que trabaja así, es negro. ¿Ah, sí? Y hay otro que no son negro. ¿Cómo es Martín Vasallo, a ver? Uh, es un negro feo. Te conoce. Somos dos, somos dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vero! 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 ¡Viné a la fuerza de una gran banda! Está el director del torneo de la Copa Topper, Mariano Inca. Próximamente se va a hacer el sorteo. Estaría bueno que participe Chucho del sorteo. Ah, mirá la presión que me pusieron, el puto que me estaba haciendo. André Sá, un jueguito de PlayStation en el cual hay que tocar la guitarra. Mirá lo bien que le queda este tema. ¡No!